Nosotros estamos peleando por nuestra fuente de trabajo, por la Ribera. Y acá no hay ningún reubicado. Todos los puesteros que estamos acá, estamos todos peleando, porque en ningún momento nos reubicaron en ningún lado. Este fue un desalojo. En ningún momento nos dijeron a nosotros nos reubicamos. Desconocemos hasta el predio a donde nos van a llevar, que ellos dicen que lo tienen hecho. ¿Estuvieron en algún tipo de reunión, en algún tipo de encuentro? Sí, la gente está reunida en este momento, creo, pero no nos quieren atender en la municipalidad. ¿Ayer, luego de un corte de muchas horas, obtuvieron alguna respuesta? Negativa, hasta ahora negativa. Nos mandaron para hoy. Hoy estamos esperando allá que les den alguna contestación. ¿Y no los quieren atender? Sí, no los quieren atender, según tengo entendido. ¿Y ustedes van a seguir cortando? Nosotros, esto es por tiempo indeterminado. Hasta que nos den una solución y queremos la Ribera, queremos. No queremos otro lugar de trabajo. Acá hay gente, acá en el Parque Loma, en escondido, todo el municipio está anotando gente que le están prometiendo puestos de trabajo a ellos. ¿A dónde los van a llevar a esa gente? A nombre de todos mis compañeros, yo quisiera pedirle, a base de una base elemental de gobierno, como se llama Cristina, que esto dé una solución total, porque nosotros somos los damnificados, que somos los puesteros que nos han echado todos los tiglados, nos han roto todos, no sé quién se hace cargo de ese responsable que tiraron todos. Nosotros estamos perforicados. ¿Ustedes solamente quieren volver a trabajar en el mismo lugar que estaba antes? ¿No quieren estar en un otro previo? Por supuesto. Si el señor intendente nos da seis meses armable y desarmable, por supuesto nosotros vamos a armar y desarmar, hasta que hagan el nuevo previo que nos ofrecen, y quisiera que venga el mismo intendente o los referentes que tiene para poder empadronar a la gente verdadero, que no anoten a la gente que no es puestero, que no son trabajadores. Ahora, ustedes lo que dicen entonces, se quedan seis meses en donde están y cuando está el previo terminado se mudan. Por supuesto, nosotros queremos esa solución de los puestos armables y desarmables y limpiamos la basura de lo que ellos quieren, pero nosotros queremos la ribera para poder trabajar honestamente con todos mis compañeros. Entonces, ¿nosotros qué queremos? La solución del intendente. Nada más, porque todos están damnificados acá. Nosotros no vamos a parar esto hasta cuando haya una solución.